El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció que ya se trabaja en el equipamiento y mejora de las condiciones de los más de 5.200 comedores comunitarios que operan en el país y dependen de la Secretaría de Desarrollo Social. Vamos a asegurarnos de que estos comedores tengan piso firme, tengan techo, tengan agua potable, tengan luz eléctrica, tengan los servicios básicos para que operen en beneficio de todos los que ahí asisten a estos comedores comunitarios. Desde la comunidad de Tres Palos, en Guerrero, donde entregó virtualmente otros 200 comedores más a esa entidad, Peña Nieto explicó que ahora se busca alcanzar un objetivo más allá de garantizar la alimentación diaria de medio millón de personas. Hoy por lo que estamos propugnando y por lo que estamos trabajando es porque llevemos a estos espacios cultura, porque hay ahí entretenimiento, esparcimiento, diversión, películas, música, talleres de lectura, porque nuestros adultos mayores además se puedan capacitar y puedan lograr su certificado que les acredite que han concluido los estudios. Queremos realmente hacer de los comedores un espacio de convivencia para quienes están ahí, para apoyar a estas familias que Magda ha referido, no sólo para quienes son voluntarios, no sólo para quienes los atienden, sino para quienes van a ser atendidos ahí. Son parte de una comunidad para quienes estamos desplegando este nuevo esfuerzo que haga de estos comedores comunitarios espacios dignos. Con información de Susana Cerezo, Notimex.